Hola, bienvenidos al curso de preparación LPI 102, temas 109 y 110. Mi nombre es Antonio Sánchez y bueno, mi experiencia profesional, llevo ya más de 10 años como profesional en el mundo de software libre y de los entornos Linux. Actualmente trabajo en la empresa OIGS como Engineering DevOps y bueno, algunos de mis skills, pues aparte del manejo de sistema operativo Linux, pues conozco muy bien el tema de integración continua, despliegue continuo, automatización, microservicios, virtualización, etcétera. Bien, como requisitos previos para este curso, pues lo primero es tener una buena base de Linux, para ello tenemos en nuestra plataforma el curso de Aprender Linux desde cero, que es gratuito y disponible para que todos podáis verlo y sobre todo muchas ganas de aprender y de conocer este sistema operativo. ¿El por qué hacer este curso? Pues es muy importante para, fundamentalmente, una mejora en nuestra carrera profesional. El mundo empresarial cada vez está demandando más perfiles de administradores de sistemas Linux y tener nuestro certificado, nuestro currículum, nos va a poder abrir muchas más puertas para la inclusión en el mercado laboral. El temario de este curso en concreto de 109 y 110 se basa en la parte fundamental de redes y en la parte de seguridad. En la parte de redes vamos a ver los fundamentos de los protocolos de internet, vamos a ver configuraciones básicas de la red, algunos problemas que nos pueden pasar y cómo poder solventarlos y configurar la parte cliente de la resolución de nombre. Y por la parte de seguridad, pues vamos a ver algunas tareas de seguridad típicas que se suelen ver si está operativo Linux, vamos a comprobar la seguridad del host y finalmente vamos a ver cómo asegurar el envío y recepción de datos con encriptación, concretamente SSH y GPG. Las prácticas se van a realizar por cada temario simulacros de exámenes y al final del curso pues se va a realizar un simulacro real como si fuéramos, como si estuviéramos en el examen de certificación. Y el objetivo de este curso pues básicamente va a ser preparar los temas 109 y 110 que son los últimos para la obtención del certificado LPI C102. Y nada, muchas gracias y espero que os disfrutéis.